¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Tiempo para aprender de comunicación de quinto de secundaria. Antes de comenzar, quiero enviar un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Cayete, Los Olivos y cualquier parte del Perú que nos introduzcan programa a programa. ¡Yordano! Así es, Yuli, estamos súper listos para comenzar. Yo me vine en bicicleta a vida, no sé, algo diferente porque no me gastaba mi vida. Seguro que es tarde, ¿cómo se llama? Es que ya llegué y vamos a comenzar una vez, pero por favor no se olviden de usar todos los hashtags en todos los programas porque vamos a tener nueva información. Y es más, ustedes pueden mandarnos cualquier dato y se los vamos a compartir con todos. Es más, pueden enviar sus preguntas, consultas, cualquier cosa. ¡Exacto! Y hoy día no se lo pueden poner porque tenemos un programón para todos ustedes en los cursos de Lenguaje, Literatura y Razonamiento. Y lo más importante es que tienen que seguirnos en las redes sociales. ¿Ustedes no saben cuál es eso? Y ahorita vamos a comenzar con el curso de... Lenguaje. ¿Ya está, cola? Y ya arrancamos con nuestro curso de Lenguaje con un tema bravazo, así que no se lo pueden perder. A ver, ahí va nuestro modelo. La modelo, la modelo, la figurita. La modelo, lo leo, lo leo. Tiene que salir en cámara. Pronombres. Ese es el tema de hoy, pero no solamente eso, Yuli. Es pronombres personales, siempre se va a ser específica. Pero tú tienes explicación, ¿verdad? Bueno, en realidad la explicación no, pero estoy segura que ustedes me están preguntando para qué nos sirve este tema. Pues te cuento que este tema nos va a servir para que no pasen roches cuando el profesor de Improviso les hace una pregunta o lo saca a exponer y no queden así. A ver, usted, que ha estado tarotero en toda mi clase, ábreme sobre la independencia del Perú. Ah, este, a ver, dice que don José de San Martín había creado la, no, creado no, este, había proclamado la independencia del Perú en 1821, pues. O sea, don José de San Martín era chévere, o sea, no, no por eso, o sea, o sea, por muchas cosas más, en realidad. La gente amaba a don José de San Martín. Es que don José de San Martín es don José de San Martín, eso tienen que entenderlo. Ya, 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 bueno, mejor peinarte porque estás quedando súper mal. Y ustedes, chicos, ya vieron por qué es importante el uso de los pronombres personales para no quedar así. Ah, sí, no, ya, ya cambié. No, es por eso, chicos, que necesariamente en una oración no pueden estar repitiendo muchas veces el mismo nombre. Exacto, si no van a quedar súper mal, así como nuestro amigo quedó con la profesora. Sí, y van a pasar vergüenza, así como el ejemplo que les he dado, así no, eso no tienen que hacer. Así que ahora vamos a ver un pequeño video. Claro, para que aprendan y no cometan los mismos errores. Vamos a ver. ¿Te ha pasado que cuando te enfermas del estómago por estar comiendo tu hamburguesón con todas sus cremas, gaseosas, chocolates, que quién sabe cuánta comida chatarra más, el doctor te reemplaza toda esa grasosa comida por tu riquísima, y la verdad, no tan apetecible, dieta? Sí, sí, ya sé, no es un reemplazo que nos agrade tanto, pero si no quieres pasar un año metido en el hospital, tienes que hacerlo. Bueno, resulta que en el mundo de las letras y la gramática ocurre algo muy parecido. ¿Has escuchado sobre los pronombres? Te cuento que estas son palabras que reemplazan palabras, pero espera, no reemplazan cualquier tipo de palabras, sino sustantivos, es decir, personas, animales, lugares o cosas. ¿Quieres conocer a los pronombres? ¡Obvio que sí! Entonces, debes prestar mucha atención a este camión que acaba de llegar con un cargamento lleno de pronombres, y cada una de las cajas está llena de uno de los distintos grupos de estas palabras. Pero como son muchos, hoy hablaremos de los pronombres personales. Y cuando hablamos de ellos, nos referimos a todas estas palabras que de hecho se te hacen recontra conocidas. Sí, son un montón, y precisamente por eso se separan en dos clases. ¡Sí! Pronombres personales tónicos y pronombres personales átonos. Los pronombres personales sin más fuerza reciben el nombre de pronombres personales tónicos, que funcionan tanto como sujeto en una oración, pero también como complemento de un verbo. Veamos un ejemplo. Nosotros iremos de viaje de promo a Iquitos. Como has podido ver, el pronombre en nosotros es el más más de esta oración y cumple el rol de sujeto. Pero espera, porque seguro, sin darte cuenta, en todo momento usas pronombres personales tónicos. Por ejemplo, cuando rompes un vaso en casa y tu mamá está que estalla de cólera. Planeas algo al toque y seguro le dices... ¡Mamá, yo no fui! ¡Fue Romina! Y señalas a tu hermana y le echas la culpa. Ok, pero los pronombres tónicos, nosotros, yo y ella, no son los únicos, porque también tenemos a mi, tú, usted, ti, él, ello, sí, nosotros, nosotras, ustedes, vosotros, vosotras, ellos, ellas y sí. Por otro lado, también existen los pronombres personales átonos, que funcionan como complemento directo de los verbos. En este grupo están me, lo, te, la, le, se, nos, se, os, los, las y les. Veamos un ejemplo. Hugo tuvo que quitárselo porque se podía cortar. Notaste que el pronombre átono, lo, complementa mil veces más al verbo. Ya vimos a todos los pronombres personales. ¿Ya te los memorizaste? No, Yuli, son muchos. Bueno, pues entonces, aquí te dejo un cuadro con el resumen de todo lo que hemos visto sobre los pronombres personales, tanto los que son tónicos como los átonos. Saca rápido tu lápiz y papel para tomar nota y poder utilizarlos en tus oraciones, porque en el siguiente programa veremos nuevos tipos de pronombres. El tema está súper fácil. Yo creo que ya todos tienen la respuesta correcta, ¿verdad? Sí, yo también tengo mi respuesta. Pero a ver, profe, ¿cuál es la respuesta? Bien, chicos, la respuesta correcta es la alternativa C. El pronombre usted es un pronombre personal y de segunda persona. Usualmente lo utilizamos para reemplazar un sustantivo. ¿Tú sabías que esa era? Ajá, era, obviamente la respuesta C. Yo también sabía y sé que todos en su casa también tenían esa respuesta. Así es, chicos, y gracias, profe, por ayudarnos en este tema. Pero ahorita vamos a continuar con el siguiente curso, que es Literatura. ¡Vamos!